Radio TV.mx presenta Hola amigas, me encanta saludarlas en esta su noche de Mujeres Divinas Hoy, como todos los días, tenemos temas bien importantes para ustedes Vamos a hablar de lo que es el ritual para el ángel de la Navidad Que ustedes saben, ya la próxima semana es Y también Gina nos va a hablar de lo que es la festividad del Yule Que es desde su tradición wicana Gina todavía no llega porque ustedes saben, estas noches de diciembre Y en una zona tan socorrida como es la zona aquí de la Condesa El tráfico se pone un poquito complicado, pero ya está por llegar Ya viene con nosotros Y hoy, pues vamos a comenzar con lo que es el ritual para recibir al ángel de la Navidad ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es el ángel de la Navidad? Ustedes saben que se anuncia a través del arcángel Gabriel con esa trompeta maravillosa Que va a llegar el niño Dios, que va a llegar ese ser que viene a salvar a la humanidad Y que trae, pues, mucha luz Y al traer luz, trae esa vida que nosotros deseamos Una vida en paz, una vida en armonía, con amor, con salud, con bienaventuranzas Y también, ¿por qué no?, si estamos viviendo una vida material con riqueza económica ¿Cómo es que nosotros podemos contactar al ángel de la Navidad? Bien, el ángel de la Navidad es un espíritu muy amoroso Es un espíritu dulce Que nosotros podemos contactar como si fuera un amigo a la casa ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si nosotros tenemos visitas, ¿qué haríamos? Pues, limpiar la casa, que huela rico Cocinar galletas Y tener algunos dulces en el frente de la mesa Es así como se hace el altar para el ángel de la Navidad Como todos los altares que yo siempre les sugiero Tenemos que tener los cuatro elementos Podemos tener con el elemento fuego una vela Con el elemento tierra una piedra O en este caso, esas maravillosas galletas Que vamos a elaborar con el producto de la tierra También el elemento aire es un incienso Y el elemento agua puede ser una flor, una flor blanca O puede ser un vasito de agua Los niños alguna vez le ponen vasito de leche Como la misma ofrenda que se le deja a Papá Noel o Santa Claus Una vez que ya tenemos nuestra ofrenda En la mesita del recibidor de la sala O en la mesa del comedor Vamos a abrir puertas y ventanas Pidiendo el día 21 de diciembre Que entre el ángel de la Navidad a nuestra casa Sí, literalmente vamos a abrir las puertas Vamos a abrir las ventanas Y vamos a hacerlo pasar Una vez que sintamos esa energía de paz De tranquilidad luminosa en nuestro corazón Vamos a hacer un ritual Este ritual consiste en tener tres papelitos En el primer papelito nosotros vamos a poner una intención Lo que nosotros deseamos para el mundo Puede ser paz, puede ser salud Puede ser riqueza económica Entendimiento entre las naciones Lo que tú quieras Después vamos a poner en el segundo papelito Algo que nosotros queremos para nuestro país Nosotros somos parte de este país Y qué es lo que queremos para que este país Se fortalezca Puede ser Pues también Riqueza Puede ser Líderes comprometidos Puede ser Mira, ya llegó el ángel de la Navidad aquí Si ustedes se pueden dar cuenta Estas luces se empiezan Como a destellar Como si estábamos En disco Pero no Es realmente que estamos acompañados Por esa bendita luz Y él está muy contento También tenemos Lo que tú quieras para nuestro país Recuerda que todas las peticiones Son en presente Y son en positivo No es válido decir Que no haya gobernantes corruptos Porque en qué estamos enfocados En lo corrupto Entonces tal vez Gobernantes justos O Carreteras limpias Empleos para todos En positivo Y en presente Y por último En el tercer papelito Vas a hacer Tus peticiones personales ¿Cuáles son tus peticiones? Yo solo te pido Que te enfoques Primero En lo que tú quieres ser En lo que deseas tener Y en lo que quieres disfrutar Esas tres columnas Las vas a llenar Entonces yo quiero ser sano Quiero ser exitoso Quiero ser acaudalado Quiero Ser respetado ¿Qué es lo que quiero tener? Pues a lo mejor Quiero tener un auto Quiero tener una casa Quiero tener un programa En televisión abierta Quiero tener Una pareja que me soporte Que me acompañe Que me mime Que me respete ¿Qué deseo disfrutar? Pues deseo disfrutar Unas vacaciones en las Bahamas O deseo escribir Disfrutar Un premio Que si me explico Vas a ir tú poniendo Esos tres renglones ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero tener? Y qué deseo disfrutar Y ahí sí puedes poner Los que tú quieras Una vez que los tengas Cada uno de los papelitos Los vas a doblar Y los vas a poner En un platito blanco En un platito de cerámica Y encima Vas a poner Una vela blanca Como la que se ve aquí Vas a poner Una vela blanca Y le vas a pedir Al ángel de la navidad Que con su infinito amor Lleve estas peticiones A nuestro padre madre Y vas a tener La plena certeza De que ya todas Han sido concedidas El ángel de la navidad Es el espíritu Es de los espíritus Más amorosos que hay Es un espíritu Dadivoso Es un espíritu Juguetón Es un espíritu Que te recuerda Ser niño otra vez Y niño Es esa persona Que se alegra Es esa persona Que se maravilla De lo simple Que puede vivir En el aquí Y en el ahora Sin preocuparse Del ayer Sin tener Angustia O miedo Del mañana En el aquí Y en el ahora El ángel de la navidad Está resolviendo Y está enviándonos La respuesta Asertiva De todo lo que Nosotros deseamos O de algo mejor Así es que Ten la confianza Y en esa ofrenda Que tú pusiste Dulces Que pusiste galletas Todo eso Que tienes ahí El día De la navidad Cuando ya El niño Dios Nació En nuestro corazón Vamos a Regalarlas Tú sabes Que en el dar Es una de esas Llaves mágicas Que abren la abundancia Para ti Y para todos los tuyos Entonces yo te sugiero Compartir Unas Mira aquí tenemos Por ejemplo Unas galletitas De En forma de angelito Algo muy lindo No tiene que ser Algo costoso Algo muy lindo Unas galletitas Que se vea Que tú le pusiste Ese amor Esa intención Unas galletitas Unos dulcecitos Unos cacahuates Unos chocolatitos Y eso Tú lo vas a regalar A todas aquellas personas Que vayan A tu cena de navidad O a donde tú vayas A cenar en navidad Y te pido Que de esas Tomes tres Y en el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu santo Las compartas Con alguien Que no conoces Con el chico Que te limpia El parabrisas Con alguien Que te encuentres En el día De que vas a hacer Las compras Para tu cena De navidad Que las compartas Con alguien Que tú creas Que lo necesita Y de todo amor Se lo des Porque también Le estás llevando A su vida La energía Del ángel De la navidad Y su situación De vida Va a mejorar Bajo esta energía Positiva Y amorosa Si tú tienes Alguna duda Te voy a pedir Que escribas Al correo De Gina Cárdenas O Más bien Al facebook De Gina Cárdenas O al facebook De todo Está bien Ahí te vamos A estar contestando Tus dudas Tus preguntas En relación Al rito Al ritual Que hacemos Para el ángel De la navidad Este espíritu Maravilloso Que llega Y está con nosotros En todo el mundo Nosotros lo vemos Como estamos En la parte norte Del planeta Como un espíritu Que llega Tal vez Cargado Con copos De nieve Pero en el espíritu De la navidad También por supuesto Que llega En el lado sur Del planeta Con igual amor Con igual alegría Claro Que con Diferente forma De pensar Pero recuerda Todos somos unos Estamos unidos Para sanar Y no importa Cual sea tu percepción No importa Cual sea tu ideología La vibración Del planeta En este momento Es Se vuelve Magnífica Hemos hablado En alguna ocasión De lo que son Los egregores Pues en esta En la navidad Se genera Un egregor De paz Un egregor De luz Un egregor Con ese deseo De compartir De dar Como recordar Recordarás Comentábamos En programas Pasados Que efectivamente Tienes que elegir A donde ir Porque el invierno Es una etapa Que nos invita A descansar Sobre todo En la parte norte Del planeta Es una Es una Estación En la que Como citos Queremos Invernar Queremos Estar Tranquilos Queremos Reposar Para Ganar Fuerzas Para la Primavera Así es que Decide Con quien Compartir tu Navidad Que sea Realmente Una reunión Amorosa Que sea una Reunión Que te llene De paz Y Que te haga Sentir Y alimentar Este Gregor De manera tal Que podamos Llevar luz Que podamos Llevar amor Y que podamos Llevar paz A todo Nuestro Alrededor Espero que Este ritual Que es muy sencillo Te sirva Lo puedes hacer En compañía De tus niños Es algo maravilloso Involucrar A toda la Familia Porque Esto se va Generando Una energía Más amplia De más luz Y de mayor Armonía Para todos Pues Muchísimas Gracias Nos vamos A un corte Y Regresamos Aquí En Mujeres Divinas Bendiciones ¡Gracias! 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 Pues ya estamos Aquí de regreso Y ahora sí Ya con Gina Les comentaba Aquí que en estas Noches Y en esta Zona Que es tan Socorrida De Mucha abundancia De coches De restaurantes Pues se complica Un poco la condesa Pero pues ya Estamos aquí Y Este Como habíamos quedado Este programa Lo destinamos A Las diferentes Rituales Que nosotros Podemos hacer Para recibir El espíritu De la navidad Entonces Ya habíamos visto Lo que es El espíritu De la navidad Desde el punto De vista De los ángeles Que es Pues poniendo Un Una pequeña ofrenda Con dulces Con galletas Abriendo nuestras Puertas y ventanas Y haciendo nuestras Peticiones Tres Por el mundo Por Nuestro país Y Y en la nuestra Que ahí sí nos podemos Descoser Siempre enfocados En lo que Deseamos ser Lo que deseamos Tener Y lo que deseamos Disfrutar Prendemos nuestra velita Y pues generamos Esa armonía Y después en navidad Compartimos Todo aquello Que pusimos En la ofrenda Para que esté impregnado Del espíritu De la navidad Exactamente Leti Eso del espíritu De navidad Es muy importante Porque creo que a veces Se nos olvida ¿No? Así es Nos inmiscuimos En el En lo exterior En la fiesta En el exterior En que tiene que ser Un regalo costosísimo O en la vorágine De afuera Por ejemplo El tránsito Que ahora Que ahora me tocó Pues es lo que Lo que viene siendo La vorágine Del exterior Así es Las multitudes Todo eso Y como lo habíamos comentado Y como bien Tú no lo habías recalcado Les comentaba yo Que es Una época Para descansar Así es Para retomar fuerzas Como ese osito Así que voy a planear Voy a ver Para en navidad Impulsarlo con todo Ayer publicaba O antier publicaba En mi facebook Cómo hacer Para crearnos Una cuesta de enero ¿Verdad? Aun cuando no existe La cuesta de enero A veces Se nos da muy bien Pues desgastando Dejando toda nuestra energía En un Nuestra energía En un diciembre Pues así Lleno de De cosas que hacer Que en realidad No queremos hacer Olvidarnos de los Tengo que Podría ser muy importante Porque eso Tengo que ir con la fulanita Tengo que hacer esto Es muy desgastante Nos agotamos Todas las fuerzas Por el miedo A entrar en nosotros mismos Por el miedo Ahora que hablas Del espíritu De la navidad De encontrarnos Con ese espíritu Así ¿Qué sería El espíritu De la navidad? Pues Desde mi punto de vista Y con esta energía Maravillosa De los ángeles Es un espíritu Que te invita A dar Que te invita A amar Y a ser puro Es un espíritu Muy puro Y cuando decimos puro Pues no es esa castidad Luego decimos puro Y dices Ay no Si yo si quiero entrarle No Es navidad No como nada No tengo placer No Es realmente Dar lo mejor de ti En En todas y cada una De las situaciones Dar lo mejor de ti Si vas a regalar Un dulcecito Pues que sea Con una bendición Si vas a regalar Una sonrisa Que no sea Dura y falsa Si vas a Tener tiempo Te vas a dar tiempo Para donarlo a alguien Que sea realmente Un tiempo Eh Dicen ahora los maestros De calidad No estar aquí Platicando contigo Y estar Ah si si Exactamente Ah que bueno Ajá ajá Que me decías No Si eso Es realmente Estar Ser Y compartir Es la La forma más Pues más sublime Del amor Y es el amor Que nos viene Anunciando Que llega El niño Dios Que llega La divinidad En ti Realmente es Esa luz Que se va a impregnar En tu corazón Y que te va a impulsar A todo este nuevo ciclo No Así es Porque Eso es lo importante Al ir transitando Los ciclos Transitando la primavera El verano El otoño Invierno Que vas necesitando Tú transformar En ese nuevo ciclo Que viene Que vas necesitando Tú a la entrada De la navidad Y pues la entrada De la navidad Es precisamente Y casualmente La entrada Del invierno Así es El 21 de diciembre Por este lado Del hemisferio norte Tenemos la entrada Del invierno Y el invierno Y el invierno Es una estación Como cada una De las estaciones Tiene su elemento La primavera Es la tierra El verano Es el fuego El otoño Es el viento Y el invierno Es el agua Lo que nos habla Ya lo hemos visto En programas anteriores De emociones Y sentimientos sanos Creo que por ese lado Viene la pureza Claro Y es así como El invierno Tiene sus elementos También Bueno Las estaciones del año Tienen sus elementos También hay arcángeles Que rigen A cada una De las estaciones Y casualmente 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 El invierno Corresponde al arcángel Gabriel Ah claro Al mensajero Al mensajero divino A ese que nos permite Expresar y comunicar Abiertamente Está bien Mira Gracias Gracias Que nos invite A expresar y comunicar Todo eso Que nosotros deseamos Cuidar amorosamente De nuestra familia Es el arcángel Que está protegiendo A José A María Y al niño Dios O sea Es el que cuida De la familia Y el que nos enseña La pureza Pero esa pureza De pensamiento De palabra De acción No va tanto Como con la castidad Porque cuando oímos pureza Es como que ya no puedo Sentir placer ¿Verdad? Así es Y no Es Pues hacer todo Desde 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 el amor Por ejemplo Si mi familia Se encuentra Bueno No es mi caso Pero en el caso De las familias Que se encuentran Desunidas En esta navidad Que ya ves Que se siente feito ¿No? Como que son fechas En que En que ese tipo de cosas Pegan un poquito Si hay Me decía ayer Una Una chica Que Que tiene un familiar Que está Que está recluido Pero ese tipo de cosas ¿Se puede pedir El acompañamiento Del arcángel Gabriel Para la unión familiar Para sentirse En la unión Comunidad? Exacto Y además En la mesa Realmente sentirnos Con la compañía Por ejemplo En este caso Que desafortunadamente Hay una persona Que no está con nosotros A la manera En el Creo que es una de las veces Que si nos unimos En oración O en meditación O al menos Con unas palabras De gracias Porque estamos aquí Todos juntos Recordando que el gracias Es la mejor oración Que puede haber Incluir a esta familia O sea Yo doy gracias Porque estamos Todos Juanperos Y hasta nuestras Mascotas Porque son parte De nuestra familia Y claro Que esas personas Que están ausentes Y no solo Que están ausentes Y que todavía Están en el mundo físico Sino también Agradecer Que también están Con nosotros En espíritu Todo nuestro clan Todos nuestros ancestros Y podemos hacer Realmente De esa navidad Pues una gran cena Una gran ceremonia Una gran reunión Y sanar ¿Hay alguna manera En que podamos Llevar a nuestra mesa O como simbólicamente Al arcángel Gabriel? Sí Con una vela blanca Con una vela blanca O también Lo podemos hacer Este Pues con la Con la figura De Gabriel O con flores blancas Recordemos que El ícono Del arcángel Gabriel Son trompetas Son flores blancas Y este Bueno El color blanco Podemos hacer A lo mejor Un arreglito Que tenga Alguna figura O imagen De trompetas Una imagen Sí Si no te quieres Ver así como Muy religioso Puedes poner Puedes poner florecitas Blancas Este Velitas blancas Y el Bueno Las trompetitas Son doradas Doradas Sí 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 Las trompetitas Doradas Y las florecitas Blancas Y una velita Blanca Y una velita Blanca Qué lindo Sí Sí Me parece Muy importante Traer un símbolo A nuestra mesa Esa noche Y hablando de símbolos Tú sabes que Acabo de dar El taller Del hechizo De la navidad Que precisamente Fue muy simbólico Ya saben ustedes Que me gusta mucho Trabajar con los símbolos Por el poder que tienen De transformar Recordemos que El inconsciente Reconoce En igual De circunstancia Lo real Lo virtual Lo simbólico Y lo imaginario Entonces Cuando trabajamos Desde el nivel Del ritual Cuando trabajamos Desde el nivel Del símbolo Podemos generar Grandes transformaciones E hicimos Nuestro árbol Para Yule Así El árbol de Yule Tradicional Y Yule Es una antigua Fiesta celta Del grupo Que ahora conocemos Como los paganos O el neopaganismo Pagano No significa Nada feo No significa Nada terrible Simplemente Pagano Es su traducción O se deriva De lo que significa La gente De fuera de la ciudad Eso es lo que significa Pagano Así como Villano Significa La gente Que vive en la villa Pagano Significa La gente Que vive Fuera de la ciudad Si usted se fija No tiene ninguna Conotación negativa La connotación negativa Se la hemos Se la hemos dado Nosotros O sea Se la han dado Las Las personas Asumiendo Algo 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 diferente Como si lo que fuera Fuera malo Fuera Así es Exactamente Exactamente Y en este sentido El yule Es la fiesta Del invierno La fiesta En la que Como ya hemos dicho En programas anteriores Se festeja Que regresa De nuevo El sol Después de un tiempo De descanso Que fue el otoño Si ustedes se acuerdan O si ustedes Se han fijado La luz del sol Empezó a bajar Durante todo el otoño A partir Más o menos Yo cuando siento Más fuerte Este bajón Es obviamente En las fiestas de muertos Es cuando siento Más bajita la energía Evidentemente Estamos conectados Con la muerte Pero de pronto Después de la muerte Viene el renacimiento Y entonces Renace la luz Algunas personas Lo festejan Algunas personas Lo festejamos Como la llegada Del niño Dios Del niño luz Del niño sol Otras personas Festejan solo el invierno Esto es cultural En muchas culturas Se festeja De diferentes formas Bueno Y ya nos Nos mandan a corte Pero regresando Les vamos a seguir Platicando En qué consiste Este festejo Del invierno Alternativo A la navidad Así es Vámonos a un corte Y regresamos Vámonos a un corte Gracias por ver el video. 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 Pues ya estamos aquí de regreso festejando, pues ya ahorita de aquí ya nos vamos a festejar el ángel, el ángel de la Navidad. Y comentabas que tú haces un ritual. Sí, hoy que es 21 de diciembre, pues es la entrada de la tradicional entrada del invierno y como decíamos los antiguos celtas en el ámbito pagano, es decir, la gente de fuera de la ciudad se festejaba esa entrada de del invierno. ¿Cómo lo hacían? En primer lugar, recordemos que ya habían recogido su cosecha. Así es. Pero les ponían unas velitas. Y cuál era la forma, era la forma mágica. O sea, recordemos que la magia siempre ha existido, los símbolos siempre han existido. Entonces, decoraban las ramas, le ponían velas o algunos otros adornos y abrían la ventana para que los árboles de afuera vieran cómo querían. Cómo estaba luminoso y lleno de frutos y lleno. Y dijeran que les diera envidia. Ah, claro. Que les diera envidia y dijeran, ay, el año que entra yo me quiero volver a ver así, lleno de frutos y luminoso. De ahí la idea de las esferas, porque si te fijas, las esferas, si se fijan todos ustedes, las esferas tienen forma como de fruta. Hay unas que venden que hasta parecen manzanas, que las ponen rojas, así. Es exactamente eso. Es decirle a los árboles de afuera, simbólicamente hablando, que el año que entra quieren que vuelvan a estar llenos de frutos para que la cosecha. O sea, sea abundante. Esa es la idea del árbol original del árbol de Navidad. En algunos momentos escuché que algunas personas, por ahí leí, que el árbol de Navidad se pone el día de la Virgen. Mira, yo creo que eso ya ha sido. Ya es un encicletismo. Sí, sí, hemos ido tomando. Como las culturas, las creencias. Diferentes culturas y las hemos ido adecuando. Sí, yo no sé muy bien eso de que se pone el día de la Virgen. Yo lo que conozco, pues es lo que fue previo, miles de años antes de Cristo. De la forma en la que se le decía al árbol, mira, queremos que estés así para el siguiente año. Ya en primavera, otra vez hojitas. Ya en verano, otra vez frutos. Y yo tengo un hechicín por ahí que es vestir al árbol de Navidad de acuerdo con tu intención para el siguiente año. Entonces, puedes vestir tu árbol de Navidad o poner tus ramas como se usaba en la época previa a lo cristiano. Puedes vestirlo de novia, por ejemplo, si te quieres casar ese año. Puedes vestirlo, puedes ponerle las esferas doradas y lo que quieres es abundancia material. Porque el oro, lo dorado simbólicamente te va a remitir a la abundancia material, al oro. Lo puedes poner de colores rojos si lo que quieres es amor. Lo puedes poner en tonos verdosos si lo que quieres es salud. Y así amarillo si lo que quieres es éxito. Todos esos colores que ya hemos hablado en anteriores programas te pueden remitir. Lo importante es que te remitan a ti, a lo que quieres. Es una forma de enfocarte. Yo lo que hacía con mi hijo cuando estaba chiquito es que en las esferas escribiera un deseo y lo pusiera dentro de la esferita. Entonces, colgábamos la esferita. Y es una forma de decirle qué quieres cosechar el próximo año. Sí, perfecto. Esa es la idea del árbol de Navidad. Ver mi cosecha, ver mis frutos. Ver cómo florecen mis frutos. Ver mi cosecha y sobre todo decirle al invierno de afuera que sabemos qué va a pasar y que de nuevo va a haber una primavera, un nuevo verano, un nuevo otoño y otra vez el invierno. Esa es una forma. El árbol de Navidad para mí simboliza la esperanza de un constante renacer. Anótalo. Pues sí, la esperanza de las frases de Gina para el próximo libro. Para el próximo libro. Es la esperanza de un nuevo renacer. Que por eso también desde el punto de vista, por ejemplo, del Feng Shui, que es otra cultura que nos dice que efectivamente en China no hay árboles de Navidad. Sin embargo, sí usan esta estación para tener ciertos colores, cierto. Y ellos te sugieren generalmente que sea el árbol verde. Ah, ok. Que sea el árbol verde para que se vea que lo que queremos es vida y entendiendo que el árbol va a ser pues eso que nos une a la tierra con sus raíces y también que con sus ramas es eso que toca el cielo. Ay, qué hermoso. Entonces estar erguido como pues como ese pino que generalmente es el árbol de la Navidad y que sea este que esté tocando el cielo, pero bien cimentado en la tierra para que no se caiga. Y si es importante poner un detallito, por ejemplo, este árbol que hicimos en el taller. Ayer, ¿te acuerdas? Cada una de las, cada una de las esferas, ahí lo estamos viendo, cada una de las esferas es un deseo. Es un deseo, efectivamente. Y se va cargando entre nuestras, entre la mano que recibe y la mano de poder y vamos dando una intención. Y luego la vamos colgando en cada rama con el, con el este listoncito amarillo, con el listoncito dorado para darle esa fuerza de la abundancia. Este árbol lo hicimos en medio de un círculo de poder en el que invocamos al agua, la tierra, el viento y el fuego, como se hacía en las antiguas culturas, en las que siempre se le da importancia a los elementos que son dones de la madre, como es el agua y la tierra, con sus, con sus características, apoyo, estabilidad, fluidez, salud. Y los dones del padre, que son el viento y el fuego, con sus características, la fuerza, la pasión, la creatividad, la sabiduría. Porque eso somos, ¿no? Viento, fuego, agua y tierra unidos. Y entonces hacemos el círculo y preparamos nuestro árbol. Este árbol, la sugerencia era tenerlo como en un lugar especial en la casa para tenerlo todo, todo el tiempo de invierno. Estarlo viendo y estar recordando que nuestros frutos van a lograrse dentro del regreso de la primavera y el verano del próximo año. Así es. Y yo creo que también es una, es una forma que podemos utilizar, miren aquí como, está bien, sí, está aquí la, la luz manifestándose a todo lo que da. El, es algo que podemos utilizar, ves que en algunas ocasiones, pues no queremos celebrar el espíritu de la Navidad porque es costoso, ¿no? Es, es esos peldaños que estamos poniendo para la cuesta de enero. Es que, ¿cómo voy a gastar? Pero peldaño, pero peldaño y aparte le ponemos ahí tabique para no pasar. Tabique, sí, para no pasar. Sí, sí. Entonces, ¿cómo voy a gastar en un árbol de Navidad? Pues puedes irte hasta hacer una, un, una alegoría. Un escauco. No, ahí con los niños, ¿no? A ver, búsquense unas varitas padres, vamos a amarrar las varitas con la agujeta de los zapatos. Exacto. Cuélguenle sus juguetitos, o sea, realmente el espíritu es diferente de, de ir a un gran almacén y comprar unas esferas ahí importadas. Es sentir esa, esa alegría de compartir de, yo creo que las mejores Navidades son en las que todos estamos dando lo que sea, este, ¿cuál ha sido tu mejor regalo de Navidad? Sí, híjole, he tenido muchos, desde que soy terapeuta lística, desde que soy sanadora, mis pacientes siempre me, me llevan algún regalito y soy tan feliz con los regalos. Y además, lo que más me gusta es que siempre se fijan en, comento a veces algo al azar y me llevan lo que, ay, sí, me encanta, me llevan lo que les pedí. El hecho de que estén pensando en ti, eso es, pues, parte de la esencia, ¿no? Sí, me encanta porque ya saben que me gusta vestirme así como muy típico y me regalan que un chal, por ejemplo. Ajá. O que luego les comento de, de la, este, de tener tu monedero rojo y ya me regalaron mi monedero rojo. Por ahí he dicho que de mis combinaciones de sabores favoritas son el chocolate y la menta, ya me regalaron mis, mi chocolate con menta. Ajá. También, también les he dicho que me gustan los cojincitos, ya me regalaron mi cojincito. O sea, me gusta mucho que me, sí, que me den. Que te tomen en cuenta. Que se fijen. Que se fijen. Que me gusta. Que te gusta y, y eso es precisamente, o sea, si a mi hermana le gusta mucho peinarse, pues, a lo mejor le regalo un bonito moño, unas. Unas cintas. Unas cintas para el pelo. No, no tiene que ser. Que no sería mi caso porque yo no me peino. Pues así. Pero cada quien con lo que necesite. Sí, cada quien con lo que necesite, pero que se vea que realmente pensaste en, en la persona. En el estilo de esa persona. En el estilo de esa persona. Y esta podría ser una buena forma, si en este momento no, no, no crees que puedes invertir en un árbol de Navidad, pues, tómate tus, este, ramitas, decora tus ramitas y haz de esto una fiesta. Porque ese es el sentimiento, hacer, aprovechar este espíritu que es de muy alta vibración para la tierra, porque hasta el más grinch se pone, termina cediendo, se pone sensible. Se pone sensible. Como buen invierno, como esa agua lo podemos mover. Entonces, pues, aprovecha esa energía y que se distribuya. Así es. Otra forma de festejar, aparte del árbol, es el tronco de Yule, que es también una forma de decir que renazca el fuego en los árboles, que renazca el fuego en la naturaleza. Ahí lo que se pone es un tronco así recto, en el que se puedan recargar tres veladoras rojas o tres velas rojas. Una de las velas representa el sol de la mañana, otra representa el sol de mediodía y la tercera representa el sol del ocaso. Entonces, estamos reconociendo también el ciclo del sol, un ciclo del sol que se cierra, pero que también se abre. Y regresar a las características del sol, el sol en la energía masculina. Entonces, ¿cuáles son las características del sol? La fuerza, ante todo, la pasión, la voluntad, la capacidad de ir hacia adelante, la capacidad de renacer, la creatividad, la sabiduría. Entonces, es hacerle al sol una honra. Gracias porque volviste. En las antiguas culturas, entre los toltecas, ¿te acuerdas que le hacían sacrificios al sol? ¿Por qué? Para que regresara el otro día después del ocaso. Aquí es más o menos similar. Se le llama al sol para pedirle que regrese al final del otoño cuando se ciega el... Perdón, al principio del otoño cuando se ha cegado el trigo y se hace el pan y se hace una honra al pan porque se supone que el trigo muere para alimentar a los hombres. Y luego ya en invierno cuando ya regresa el sol, pues ya se le dice, qué bueno que regresaste. Muchas gracias. Y así es un ciclo. Es un ciclo. Y entonces en este caso es un tronquito ahí, también van al parque. Ajá, todo en el parque. Ya hay unas formas tan bonitas de troncos y decoran muy bonito. ¿Y las velas son encima o recargaditas? Yo de preferencia prefiero que se pongan encima, se busca un tronco que tenga... Que tenga más o menos... ...cierta forma, que tenga algunas partes planitas para que ahí se pueda poner. O se puede poner, si quieres, así recargaditas, si el tronco tiene alguna forma que no permite que se ponga arriba. Sin embargo, se pueden hacer arreglos muy bonitos. ¿Qué decreto podríamos decir? Que el sol esté siempre conmigo, me acompañe a renacer, me acompañe a disfrutar, a vivir en pasión. Y me acompañe al momento del descanso. Me acompañe al momento de soltar. Y tú sabes que el momento de la noche es un momento distinto porque es un momento de sanación. Digamos que el momento del día es un momento de pasión, un momento hacia afuera, que esa es toda la fase del sol. Y el momento de la noche, que es la fase de la luna, es un momento de sanación, un momento de integración, un momento de estar hacia adentro. Entonces, vamos adentro, fuera, adentro, fuera. ¿Este hay algún lugar en la casa donde se puede poner? Se puede poner, por ejemplo, si tienes chimenea, lo pones ahí en la chimenea, que es donde se honra el fuego. Si lo quieres poner como centro de mesa, en la cocina, decorando alguna parte específica. O sea, este espacio tiene que ver, como estamos honrando el sol, tiene que ver con el espacio del fuego y del viento, con el espacio netamente masculino, que es lo que renace después de este descanso del otoño, en el que las noches fueron más largas, en el que la oscuridad reinaba. Cuando hablo de oscuridad, no se entiende a oscuridad como sinónimo de maldad, en ningún momento. Yo no creo en la maldad. Yo creo que los seres humanos todos tenemos bondad y todos tenemos una parte ligeramente oscura. La oscuridad y la luminosidad son inherentes al ser humano. Cuando me refiero a oscuridad, me refiero a un momento de estar dentro de nosotros, a un momento de reconocer aquellas cosas que podemos transformar, a un momento de encontrarnos con nuestra propia sombra. De hecho, muchos de los maestros nos han indicado que es yendo a nuestro vacío, yendo a esa oscuridad donde está la nada, es donde vamos a encontrar, donde se va a inseminar la luz, que vendría siendo el sol, y donde vamos a encontrar nuestra grandeza. Entonces, es necesaria esa oscuridad, que como bien lo dice Gina, oscuridad no es sinónimo de maldad, es sinónimo de que ahí puedes encontrar la luz, puedes ver las estrellas más brillantes cuando está más oscuro. Asustarse de nuestra oscuridad es como si nos asustáramos del otoño. Pues no, o sea, el otoño, necesariamente la naturaleza transita un otoño, porque es un momento de introspección. Necesariamente los seres humanos tenemos que transitar a una oscuridad para aprender a conocernos a nosotros mismos. Y también para soltar, para eliminar todo aquello que ya nos hace falta y planear que vamos a poner frente al sol. Que vamos a poner frente al sol. ¿Qué frutos son los que queremos que ahora salga de nuestro interior? Sí, porque ya está muy pasado de moda eso de, ay, somos más los buenos. No, 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 no. Todos somos seres capaces de generar cosas positivas, pero depende también cómo conozcamos nuestra sombra. Sí, claro. Precisamente. Y bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos al último bloque para seguir hablando del espíritu de la Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya estamos aquí de regreso en este tu programa Mujeres Divinas. Tú ya sabes que puedes acompañarnos todos los miércoles a las 8 de la noche o en nuestra repetición. Y ahora sí, pues ya vimos lo que podemos hacer desde el punto de vista angelical con el ángel de la Navidad. Desde el punto de vista de las antiguas culturas. De las antiguas culturas que tenemos, pues las ramitas, ese cómo se llamará, el arbolito. Es un árbol de deseos. Este, me gusta llamarlo así, el árbol de deseos. El árbol de deseos y el tronco. Y el tronco. También otra cosa, pero más bien ese yo creo que lo compartiremos en el programa de la próxima semana. La parte de los rituales para el Año Nuevo. Muy bien. En este sentido, la Navidad, como bien decías, tiene que ver más con el reconocimiento de la llegada de la luz de nuevo a la Tierra. El reconocimiento de que merecemos abundancia, que merecemos de nuevo el próximo, la próxima estación, volver a sembrar nuestros sueños y nuestros deseos. Recordarle, recordarnos, porque también, así como es para recordarle a los árboles, como queremos que nazcan, de nuevo, también es recordarnos a nosotros que merecemos volver a cosechar la abundancia. Ya agradecimos en otoño por la abundancia de la cosecha. Ahora, bueno, ya agradecimos, nos vamos a descansar, pero no sin antes recordarles que el próximo año también queremos cosechar. Claro, y fíjate que algo que me parece bien importante es que entrando la primavera, el arcángel que está ayudando en esa estación del año es el arcángel Rafael. Ah, el arcángel Rafael es el de la primavera. Ajá. Ajá. Que es el arcángel de la salud. De la salud. Entonces, es el que tiene los pescados, ¿verdad? Sí, tiene el báculo y tiene los pescados, el báculo y el gulú, que es bueno, como nuestro guaje de cuando nos vestían dinditos para ir ahí a la fiesta en la revolución. ¿Cómo se llama, gulú? Gulú o guaje. O guaje. Sí, 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 lo viste. Entonces, él es el que de alguna manera nos va indicando que sanando podemos florecer, podemos generar otra vez esa tierra. Entonces, me pareció muy importante porque obviamente pues el fuego está acompañado del arcángel Miguel. Entonces, la primavera, que para mí es estación de tierra, pertenece su energía al arcángel Rafael. El verano, que para mí es estación de fuego, pertenece su energía ¿a qué arcángel? Al arcángel Uriel. Uriel, que es como el de la familia, ¿verdad? No, Uriel es de abundancia y de luz, de fuego. Ah, por eso es la parte en la que fertilizamos nuestra abundancia. Ah, muy bien, es que me gusta hacer como correlaciones. Sí, yo también ando, ando ahí, luego de las cosas que tú dices y digo, ah, pues sí es cierto. Sí, yo también me gusta, me gusta correlacionar. Luego, el otoño, que es la estación que para mí es de viento, ¿a qué arcángel pertenece? Al arcángel Miguel. Ah, Miguel, le toca. Pues sí, es que el que arrasa. Sí, así, arrasa, limpia, despura. Por eso tiene su espada, la espada para mí es de viento. Y casualmente se le festeja pues en otoño. Ah, sí, es cierto. El 29 de septiembre, una vez entrando el otoño, es, de hecho dicen que este, viendo la iglesia, que era tan, tan fuerte el, la festividad que se hacía en el, en otoño, este, desde el punto de vista pagano, como decimos, la iglesia dijo, híjole, pues ahora que festejamos, que, que si hay más o menos equiparable en cuanto a. A la fuerza. A la fuerza. A la fuerza, entonces decidieron que fuera el arcángel Miguel, que es el que es como Dios. Ok, ¿quién, quién como Dios? Qué hermoso. Y entonces el invierno pertenece al, al arcángel Gabriel. Gabriel. Ok, entonces. Que es el que vino a anunciar con su trompetita, ahí viene el niño Dios. A ver si me la aprendí. Entonces, primavera, el arcángel Rafael, verano, el arcángel Uriel, otoño, el arcángel Miguel, e invierno, el arcángel Gabriel. Ah, mira, sí, pues sí tiene, corresponde mucho. Y a los elementos que corresponden. Así es. Primavera, tierra, verano, fuego, otoño, viento, e invierno, agua. Es que realmente todo está relacionado, todo está conectado y desde el punto de vista que lo, que lo veas, porque ya sabes que pues a nosotros nos gusta mucho estudiar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ayer que no tenía yo nada que hacer, estaba leyendo un poco de judaísmo y de la cábala y de esas cosas, solo para conocer. Y pues es lo mismo. Sí, verdad, es lo mismo. O sea, cada cultura de acuerdo con su lenguaje se explica las cosas. Lenguaje, pero estamos hablando de, pues, de los cuatro elementos, estamos hablando en qué estación y es, está todo muy relacionado. Es por eso que la energía no importa cuál sea tu punto de vista, siempre vamos a estar unidos. Así es. Y en este sentido, por eso la Navidad es recordarnos que somos uno, que siempre estamos unidos y que es importante mantenernos así unidos, pero no con otras personas necesariamente, sino mantenernos unidos nosotros desde nuestro pensamiento, nuestro corazón y voluntad para actuar en congruencia, caminar en congruencia. Es como lo diría el Ho'oponopono, ¿no? Es nuestra familia interna estar, tener, ahora sí, dejar que mi niño interior salga, que esté contento, que gozoso, que sienta placer, que disfrute, que coma, que brinque, que baile. Y estar alineado con mamá y con papá. Es esa congruencia de la que tú hablas. Cuando nuestra familia interna está alineada, pues todo está bien. Y así es, porque nosotros, ¿de dónde, en quién nos sostenemos? Bueno, es nuestra madre, nuestra padre, incluso nuestro padre y madre biológicos. Entonces, no hablemos ya más allá desde lo espiritual, sino desde lo biológico, desde lo humano, tenemos un papá y una mamá que nos sostienen. Y ahí estamos unidos, dice Jodorowsky, que formando un triángulo. Con nuestros hermanos, digamos que tenemos el mismo territorio, pero con quien en realidad compartimos familiarmente es con mamá y papá. Y cada uno de los integrantes de la familia tiene su propio triangulito. Tiene su propio triangulito, porque llegaron cada uno en diferentes momentos, en su tiempo, en su espacio, y le corresponde a cada uno sanar. Y definitivamente vemos que, pues a veces la imagen de papá y de mamá es muy diferente en cada uno de los hermanos. Así es, porque son tiempos y espacios distintos. Son tiempos y espacios distintos y de la manera en la que tomemos a nuestro padre y de la manera en la que tomemos a nuestra madre, depende la abundancia, la nutrición, el apoyo, la estabilidad. Y cuando digo tomar a nuestro padre y a nuestra madre, es aceptar que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían y que nosotros le debemos una pequeña cosita, ¿verdad? La vida nada más. Nada más. Ya con eso es suficiente. Es suficiente y tenemos para mucho. Gina, pues ya casi nos vamos. Un mensajito para esta Navidad, para toda la familia a que nos está viendo de estas mujeres divinas. Pues el mensajito que yo daría es que es importante reconocer que nos vamos a descansar, porque el invierno es para descansar, en la esperanza de que la vida va a retornar. Ese es mi mensaje. Descansar mucho, porque para eso es el invierno, para repararnos. Y en la esperanza de que retornaremos renacidos para seguir sembrando sueños, para seguir estando motivados hacia la vida y las cosas bellas que siempre, siempre, siempre nos esperan para gozarlas. Así es. Gracias. 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 Gracias.